Música Querida comunidad, llegamos al último día de nuestra novena en honor a San Alfonso María Eligorio, nuestro santo patrono parroquial y de la comunidad de misioneros redentoristas. Por eso, para todos ustedes, un saludo muy especial para el grupo de los catequistas. Les quiero recordar la cita en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Vayan y anuncien por todo el mundo qué bonita labor que ustedes realizan en esta comunidad parroquial con estos niños, llevándolos a la iniciación cristiana, anunciándoles que Cristo vive, que Cristo reina y que Cristo está en medio de nosotros. Ya después de hoy viernes, nos prepararemos para la gran fiesta mañana, sábado a las 12 del día. Cordial invitación para todos ustedes, para sus amigos, para sus familias, a vivir la alegría de la presencia de San Alfonso María Eligorio en nuestra Iglesia Católica. Que Dios Todopoderoso, María Santísima, los bendiga y los acompañe. Y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Señor Jesús, que a ejemplo de San Alfonso nos has enviado a proclamar la alegría de tu Evangelio y has prometido permanecer siempre con nosotros. Mira a tu Iglesia y derrama los dones de tu abundante redención para que podamos ofrecer un servicio más auténtico en la misión. Quédate con nosotros, Señor, para que te amemos en el misterio de tu encarnación, en el pesebre, en tu caridad en la Eucaristía, en el sacrificio redentor de tu cruz y en la experiencia pascual de tu resurrección. Al igual que San Alfonso, queremos ser sal y luz para dar una respuesta de amor a las esperanzas del mundo herido. San Alfonso, amigo de los pobres, que tu testimonio nos estimule al ritmo del Evangelio de Cristo como Iglesia que sale a las periferias geográficas, sociales y existenciales. Madre del Perpetuo Socorro, concédenos a amar a Dios siempre en nuestros hermanos para que avancemos en el camino de la verdad y de la justicia. Amén. Del Evangelio según San Mateo Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, consagrarnos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. San Alfonso y el Compromiso Misionero Desde el principio de su servicio pastoral, San Alfonso María del Ligorio abrazaba con cariño especial a los más pobres y abandonados espiritual y físicamente. A ellos también siguió siendo fiel hasta sus últimos días, siendo beneficiario de una luz divina, como escribe uno de sus biógrafos. Durante toda su vida penetraba con sus ojos luminosos las oscuridades y reflexionaba sobre cómo podría darles luz. Llenaba los días de su vida sacerdotal con la predicación intensiva y el servicio de la confesión. Llegó a ser un predicador, confesor y misionero muy buscado y valorado. Teniendo en cuenta a la gente sencilla, en su predicación dejaba de predicar de manera floreada y exquisita, como se predicaba entonces, y les transmitía de manera simple la profundidad y la belleza de la palabra de Dios. San Alfonso nos enseña que la Iglesia debe estar en salida, ser sal y luz del mundo, que dinamice la pastoral al ritmo del Evangelio. Alfonso poco a poco fue adquiriendo experiencia misionera, junto con otros sacerdotes, empezó a hacer cíclicamente misiones en ciudades pequeñas, colindantes con la capital y en varios pueblos del reino de Nápoles, donde se encontraba a gente mucho más pobre y abandonada que los niños descuidados de la ciudad donde vivía. Finalmente, San Alfonso, reconociendo el estado de esta gente, al mismo tiempo se dio cuenta de que estos pobres abandonados religiosamente, a menudo más que un pan, deseaban a Dios. decidió entonces actuar y por eso consultó a varias personas para estar seguro de su voluntad, de la voluntad de Dios. Hizo el voto de sacrificarse para la evangelización de los pobres, abandonados al cual permaneció fiel hasta el final de su larga vida. De Alfonso las virtudes y glorias celebremos y humildes invoquemos su celestial poder. Y humildes invoquemos su celestial poder. De Alfonso las virtudes y glorias celebremos. y humildes invoquemos su celestial poder, humildes invoquemos su celestial poder. Jesús en el pesebre, Jesús en el calvario, Jesús en el sagrario fue tu dulce pensar. De Alfonso las virtudes y glorias elevemos, y humildes invoquemos su celestial poder. Y humildes invoquemos su celestial poder. Por la celeste reina, tu corazón ardía, tu pluma docta y pía, sus glorias ensalzó. De Alfonso las virtudes y glorias elevemos, y humildes invoquemos su celestial poder. Y humildes invoquemos su celestial poder. Oración final Glorioso San Alfonso, que amaste a Dios, a María Santísima y al prójimo, e impulsado por este sentimiento, anunciaste la abundante redención en tus escritos, misiones y trabajos. Enciende en nuestra comunidad la gracia de amar y seguir tus pasos en el anuncio de la buena nueva, que transforma nuestra sociedad. Tú que, movido por el Espíritu Santo, no dudaste en proclamar el Evangelio del Señor, te pedimos que intercedas por nosotros, a fin de vivir solidariamente nuestras dificultades, y confiar más intensamente en la misericordia del Padre, y en su voluntad para con nosotros. Amén. Amén. Amén.